Prepárense para redescubrir su infancia, porque en este video vamos a estarles hablando de Ford. Eres un niño y como la mayoría de los niños, tu principal objetivo es que tu círculo de amigos crezca, agarrar un montón de juguetes, comer un montón de pizza y construir el mejor fuerte que exista. Naturalmente al hacer todo este tipo de cosas tan chidas y tan cool, vas a ir ganando puntos de victoria. Al final del juego, la persona que más puntos de victoria tenga será el ganador. ¿Qué tal les pareció la premisa del nuevo juego de Leather Games? Misma editorial del juego Root y es el mismo artista, el mismo ilustrador, por eso a lo mejor les suena mucho. Es un nuevo diseñador y es el nuevo juego de construcción de mazo. La verdad es muy interesante, quédense a verlo. Los juegos de construcción de mazo son juegos que se han hecho bastante famosos. El primero de ellos y quizás el más conocido es Dominion, el cual no tenemos porque, aunque nos gusta el género, creemos que ya hay muchos otros juegos que traen otras cosas bastante interesantes, aunque si ustedes les llama la atención y lo quieren ver y lo quieren checar, véanlo. ¿Pero en qué consiste esta parte de la construcción de mazos? Son juegos de cartas que quieren tomar la parte que juegos como Magic o otros juegos como de cartas coleccionales hacían, en las que tú construías un mazo y con ese jugabas, en los juegos de construcción de mazo, esa parte se convierte en parte del juego y eso quiere decir que tú vas haciendo un mazo de cartas con cartas que vas tomando de otro lado. Hay muchos juegos muy famosos como el nominado al Spiel des Jahres, El Dorado, otro muy famoso para los jugadores muy sencillo que se llama Story Realms o este otro que esperamos reseñar pronto que se llama Dale of Merchants. Pero en la mayoría de estos juegos vamos a encontrar que se convierten en cosas que poco a poco vas armando y que vas haciendo y que cada vez va creciendo y vas armando como una especie de motor con tu propio mazo. En Ford, aunque esto es verdad, también suceden otras cosas. ¿Por qué? Porque el diseñador de Ford ideó este juego para que las interacciones entre los jugadores fueran todavía más importantes y más interesantes. Así que veamos cómo se juega Ford. Al inicio del juego, cada jugador va a iniciar con 10 cartas en su mano. Cada una de estas cartas representa niños que se pueden convertir en tus amigos. Y al inicio del turno vas a barajear muy bien tu mazo y vas a elegir 5 cartas. Esas 5 cartas van a ser parte de tu turno. Tú vas a elegir con cuál carta quieres iniciar. A la hora de que bajes una carta vas a poder llevar a cabo dos tipos de acciones. Una acción pública, que va a ser la acción que vas a poder hacer tú, pero también los otros jugadores pueden hacerla siempre y cuando ellos bajen una carta que sea del mismo tipo de palo. Y la acción privada, que esa es una acción que únicamente tú vas a poder estar haciendo. Si quieres potencializar el efecto de esa carta, entonces vas a tener que bajar más cartas o al menos una más que sea el mismo tipo de palo. Y ojo, todas aquellas cartas que no hayas bajado se van a ir al yard o al patio. Y estas cartas representan a todos los niños con los que no jugaste que muy probablemente otros jugadores quieran llevárselos para que jueguen con ellos. Hay algunas otras peculiaridades dentro de Fort. Una de ellas es que cada vez que empiezas el juego vas a empezar con dos de tus mejores amigos. Lo interesante de tener mejores amigos es que aunque no juegues con ellos, ellos no son mal agradecidos como tú y sí se van a quedar siendo tus amigos y no se van a ir de tu mazo. Entonces no los vas a dejar en el yard cada vez que termines de jugar. Además, va a haber acciones que te van a permitir ganar pizza, ganar juguetes y hay una mecánica muy interesante porque tú tienes limitado cuánta pizza y cuántos juguetes puedes tener. Pero también tienes una mochila que te va a permitir guardar pizza o juguetes. Y esto, esta mochila va a ir ganando espacio conforme tú vayas mejorando poco a poco tu fuerte. Y para mejorar tu fuerte vas a tener que hacer una acción específica, pero también pagar pizza y juguetes. Obviamente. Además de eso, y les juro que esto es lo último, una cosa muy interesante es una mecánica de poner vigías o poner vigilantes que te ayuden a estar asegurado mientras estás jugando. Y esta acción se logra también con una carta, pero te va a permitir que de ahora en adelante esas cartas que tú pones como vigías son amigos que se van a convertir en algo que va a potenciar tus demás acciones cada vez que juegues una carta. El juego va a terminar cuando alguien logre llevar su fuerte a nivel 5, cuando alguien logre juntar 25 puntos o cuando el mazo de cartas de amigos se termine. Pues Laura, aquí tenemos Fort y es bastante interesante también platicar un poquito de su historia. El diseñador, Grant Roddick, diseñó otro juego que es como la base de Fort y se llama SPQF, SPQF. Que era un juego con temática como del bosque, de animalitos del bosque, pero romanos, estaba medio locochón. Pero tenía las mismas mecánicas y lo que él buscaba era como darle una vuelta de tuerca a la construcción de masa. Entonces llegó Leather Games y no sé cómo estuvo el cotorreo, no sé quién le habló a quién, pero fue juntos que sacaron Fort. Es una reimplementación de ese juego. Es una reimplementación de ese juego. Sí, Zapata me venía contando en el carro de la historia de cómo este diseñador primero creó ese juego, SPQF. Y no sabemos realmente ahí, si alguien sabe, pues igual nos dice quién contactó a quién. Pero qué bueno que se animó a crear este juego con este nuevo tema, ¿no? Así es. Y eso me da pie a hablar un poquito del primer tema que queremos tocar cuando vamos a reseñar juegos, que es la temática. ¿Qué te pareció la temática? La temática súper bonita. La verdad es que a quién no le gusta como estos temas que son de añoranza, son de nostalgia, te hace recordar cuando eras niño, la inocencia, de cuando toda tu vida se trataba de comer pizza, jugar y cero preocupaciones. O si estás en México es comer tacos, ¿verdad? Y pizza también. Pizza, ¿por qué no? También no. Sí, sin lugar a dudas, como que el tema es como muy único. No he encontrado o no recuerdo un juego que tenga una temática parecida. Y eso creo que le juega a favor. Además, yo sí creo, bueno, tú sabes que yo no soy una persona que le importe mucho el tema, pero creo que en este caso el tema sí le suma porque te ayuda tanto a explicar el juego, como que hace que se sienta que sí estás haciendo esas acciones, ¿no? Sí, porque a pesar de que el juego tiene muchas reglas o mucha simbología que a lo mejor al inicio pudiera parecer abrumadora, la verdad es que el hecho de que te lo expliquen con este tema sí hace que sea más fácil ir entendiendo cada paso del juego y que temáticamente todo esté embonado y te haga poderlo jugar de una manera más amena, más fácil, más rápida. Creo que si no hubiera sido para este tema y le hubieran metido otro tema más rebuscado o un tema más choteado, a lo mejor no me hubiera encantado tanto como lo hice. Sí, que hay juegos que después vamos a hacer nuestro top de juegos infravalorados y creemos que a veces el tema no les ayuda a los juegos de mesa, ¿no? Y suele pasar y no importa, ¿no? Como que los temas es make or break, ¿no? Si lo sabes hacer muy bien, le puede ayudar mucho a tu juego, pero si la verdad lo pegas nada más con la loca, como que no. Digo, cuando tienes un juego muy sólido y con buenas mecánicas, también a veces se disculpa que sea el mismo tema, por ejemplo, de estar haciendo negocios en el Mediterráneo. Pero lo ideal es que las dos cosas vayan bien. Sí, no. De la mano. Eso es lo que hace que un juego sea genial, ¿no? Tampoco sin llegar a ser como los bingos, que si no el tema... Uy, no, no se relaciona a decir que está temáticamente roto, como dirían algunos amigos, ¿no? Pero eso que tú mencionabas acerca del diseño y la simbología me lleva a hablar de el diseño, la estética y los componentes. ¿Cómo sentiste el diseño, la estética y los componentes? La verdad, los componentes muy bonitos, son de calidad. El tablero personal que cada jugador tiene, la verdad, pues es un cartón de buena calidad. Y tiene doble capa. Tiene doble capa. La verdad es que esto me recordó mucho a Ruth también. Se nota el editorial, pues. Sí, se nota que Leather Games siempre le echa ganitas a esta parte de los componentes como tal. Y los componentes, los otros componentes, pues son la pizza y los juguetes, que pues son tal cual maderitas, que están bien, bien hechas. Pero lo que yo realmente recalcaría es el arte. Sí, Kyle Farrin, que es un diseñador e ilustrador, que si mal no recuerdo él vive en Utah, en Salt Lake City. No, la verdad se la rifó. O sea, tiene una forma de ilustrar muy única, que creo que en cuanto ves este juego, aunque no sepas que tiene que ver con el mismo diseñador de Ruth, lo vas a identificar. Sí, definitivamente. Y este juego es súper interesante, porque tanto Ruth como este juego son ricos en iconografía. Sí. Y en este caso, pues la iconografía, bueno, la van a ver ustedes en pantalla, pero se las enseño también por aquí, es amplia. Todas las acciones tienen muchísimas cosas, combinaciones. Parece que estás haciendo una pequeña ecuación de álgebra cada vez que estás tratando de desarrollar cualquiera de las acciones que quieres hacer. Pero una vez que lo juegas, yo creo que con una partida... Menos de una partida, yo creo. Ya andas entendiendo todo sin problemas, ¿no? Sí, la verdad es que cuando lo ves al inicio, repito, se ve abrumador. Sí, cuando alguien te lo está explicando, sí dices, ay, ¿y qué significa esto? Pero ya cuando lo ves, se te queda, se te queda en la mente. Yo sí creo que tiene mucho que ver en esta ocasión con el tema, o sea, la verdad, le ayudó. Pues sí, sí le ayuda el tema, sin lugar a dudas. Y en estética y en diseño, yo creo que para mí se lleva un 10, porque es un juego de cartas, pero... Que pudo haber sido de una manera mucho más pinche. Sí, claro. Pudo haber sido mucho más sencillo, mucho más... El único pero que le pondría a eso es por ponerme, como dirían los gringos, splitting hairs o ponerme piqui. Es que las cartas sí me hubiera gustado que tuvieran un acabado de lino en lugar del acabado este brilloso normal. Es el único pero, y aún así, creo que este juego en cuestión de componentes sigue siendo como de la máxima calidad posible. Hablemos entonces ahora de la rejugabilidad. Justo también le comentaba a Zapata en ese mismo camino a comer, bueno, a recoger comida. Él le comentaba que es un juego que a pesar de que tiene mucha iconografía y pudiera parecer pesado, pues de entrada no lo es. Pero lo más importante o lo que más se me hizo interesante es que de las veces que lo jugamos, cada juego fue totalmente diferente. Tiene muchísima rejugabilidad. Todo el mazo de cartas, tienes una... o sea, es infinita las posibilidades del tipo de split o el mix que te va a tocar en tu mano. Exacto. Y eso acompañado del tipo de jugador principal que vas a tener y eso acompañado de la cantidad de jugadores con la que lo vayas a jugar. Hace de este juego, la verdad, un juego con muchísima rejugabilidad. Sí, y es interesante porque cada juego te va a dar oportunidad de jugar no solamente en tu turno, sino también en el turno de los demás. Entonces vas a aprender a optimizar tus acciones, pero también lo que vas a hacer en las acciones de los demás. Porque es un constante aprender y ver cuándo sí te costea gastar una carta y cuándo no. Y cuándo quieres deshacerte a veces de una carta, porque también hay mecánica para poder deshacerte de cartas para que te salgan los... Optimizar tu mazo. Exactamente, y te salgan los combos que tú quieres. Entonces es un constante aprender porque hay muchas maneras. Yo recuerdo el primer juego yo intentaba tener muchas cartas porque creía que eso me iba a ayudar. Y luego me di cuenta que no me salían las cartas que yo quería. Entonces ahora intenté deshacer, digo, las dos veces perdí contra Laura, esas dos veces que intenté como jugar. Las veces que lo he jugado con otras personas, que tuve la oportunidad de jugarlo en Tabletop Simulator, pueden jugarlo ahí antes de comprarlo, vale mucho la pena, se van a tardar un poquito más. Pero la vez que lo jugué ahí con más personas, porque ahorita estamos solamente tú y yo, también se siente un poquito distinto, pero se sigue sintiendo ese apretado del juego. Bien amarrado. Que te permite tener que pensar tus acciones en cada turno y que cada acción vale la pena. Sí, totalmente. La verdad es que eso no sé si ya tenga que ver con la rejugabilidad, pero definitivamente en cuestión de estrategia también el que haya cartas que te permitan deshacerte de cartas de tu mazo para optimizar tu mazo. Y además que puedas también deshacerte de cartas al meterlas al look out para poder potenciar acciones de tu turno. La verdad es que esa se me hace otra forma muy buena de quitar cartas de tu mano, pero que al final de cuentas te sigan ayudando en el juego, ¿no? Muy bien. Y eso es como una parte un poquito como de construcción de motor. Y aquí me da pie para hablar de la siguiente parte que me gustaría que tocáramos. Innovación. La verdad justo le venía cuestionando a Zapata pues qué se le hacía, qué tenía de innovador, porque aunque es un juego que lo disfruté mucho y que la temática me gustó y disfruté todo, la mecánica y la temática, no lo sentía yo tan innovador. Pero realmente hablando con Zapata pues sí me hizo darme cuenta de que sí tiene el hecho de que haya hecho el diseñador, que haya más interacción entre los jugadores al ser un juego con una mecánica en la que normalmente no se interactúa con otros jugadores. O tan siquiera no así. O no de esta manera. La verdad sí lo hace innovador. La parte del patio donde tienes que andarte cuidando de qué cartas son las que no vas a jugar, teniendo en cuenta que si no las juegas te las pueden quitar. O también sí se puede volver un juego medio fregativo si te fijas en la estrategia que está siguiendo el jugador y si ves que una de esas cartas las tiene en el patio pues te vas a aprovechar y se la vas a quitar. Y también te puedes colgar de las acciones de los otros jugadores que eso también es otra parte innovadora de este juego. Sí, digo, esos son de juegos muy parecidos como a Race for the Galaxy o el famoso Puerto Rico que tienen ya como esa parte de las fases y que tú puedes hacer acciones en los turnos de las otras personas. Pero en este juego, además de eso, la parte de la interacción, quitando cartas a los demás, a veces dices, oye, pues es que esa persona tiene un combo muy chido, está roto. Pues, ¿por qué no se lo quitas? ¿No? Es como interesante que haya dado como pie a ese tipo de mecánicas. Porque no siempre te va a dar la mejor oportunidad o la mejor jugada el jugar tu mejor combo porque a veces necesitas otras cosas. Entonces, es un juego de equilibrar muchas cosas, pero sí creo que en cuanto a innovación está... A mí se me hizo que innova en algunas cosas. Innova lo suficiente como para que tenga un lugar en tu ludoteca. En tu ludoteca. Sí. Si ya tienes otro deck builder o construcción de mazo y tú dices, ay, ¿para qué agarro otro? La verdad es que este sí te va a agregar, te va a dar un agregado, ¿no? A lo que ya tienes. Ahora, hablemos de el precio. ¿Precio? ¿A mí se me hace que es un buen precio? 30 dólares. 30 dólares. 30 dólares es el precio y más envío en Estados Unidos o envío internacional. Que, ojo, el envío a otros países es carito. Ah, eso sí yo no lo tomé en cuenta. Si nada más tomo en cuenta el puro precio del juego, que eso se me hace que sería lo más ideal en este tipo de reseñas, yo diría que es un precio acertado. Porque, la verdad, de entrada me gusta el tamaño de la caja. Como se pueden dar cuenta, es una caja que no es enorme, tampoco es súper pequeñita, pero siento que el juego, no me van a dejar mentir, pero se siente súper padre cuando abres una caja y está llenita, que no tiene nada de aire. Porque me chocan esos juegos que nada más los hacen grandes como para que se vea que estás pagando por el tamaño. Y realmente el tamaño, no importa. Entonces, la verdad, eso me gustó mucho del juego. Me gustó que el precio sea ese, se me hace que es adecuado porque, pues, como les decíamos, los componentes son de calidad, el tamaño es perfecto, la jugabilidad. Ah, te estás asegurando de tener un juego de mucha calidad, claro que lo vale. Claro que lo vale. Y, pues, bueno, ya hablamos un poquito del gameplay y la profundidad de la estrategia. Creemos que sí, pues, tiene esas cosas interesantes para un jueguito de cartas. Y, pues, no sé qué pienses tú, pero para mí, este juego fácilmente se puede ganar el sello de aprobación de la matriz. También, totalmente. Sí, está súper aprobado. Además, algo que no les hemos mencionado es que es un juego rápido. Realmente, al menos de dos personas se puede jugar en 25 minutos fácil, 20 minutos. Y si lo juegas de tres o cuatro personas, lo puedes sacar en menos de 40 minutos sin problema. Y sí te deja satisfecho. Es un juego que cuando lo juegas dices, ah, jugué un jueguito con carnita. Exacto. Pero te deja con ganas de jugar más. Claro, pero no te deja huequito. No, 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 no. Este es un juego muy redondo, ¿no? Es un juego redondo, sí. Sí, creo que para mí fue una de estas sorpresas de este año porque no lo teníamos en el radar de los juegos de nuestra selección para el 2020. No, aunque se metió en tu selección. Aunque después se metió en mi selección y creo que, pues, para mí salió cumplidor. Sí, sello de garantía de la matatena, 100%. Entonces, chicos, si les gustan los juegos de cartas, si les gustan juegos como Race for the Galaxy, Puerto Rico, o si les gustan esos juegos que tienen construcción de mazo y quieren ver algo con un sabor un poquito distinto. Y con carnita. Y con carnita. Ford es una gran elección. Chicos, esperamos que esta reseña les haya gustado porque a nosotros nos gustó muchísimo hacerla. Sí, muchas gracias nuevamente por ver nuestros videos. Esperamos que sigan guardando cuarentena. No se les olvide. El Viru sigue allá afuera. Así que cuídense mucho. Y recuerden, lo más importante, que jueguen mucho, que jueguen bien y que sigan viendo la matatena.